Yo como que tengo un imán en la cabeza de... No, loco, te juro por Dios que yo tengo un imán con la cabeza de... 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 de mi Dios, loco. Jugué cinco partidas, no pegué lo que estoy pegando ahorita. Si tú ahora mismo le estabas dando más grande ayuda, porque la gente es loco, ¿cómo es eso? Yo creo que mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video de esta vez para mi canal. El video trata de un PvP que me di con el Torino en mi primera PC. O sea, la PC con la que empecé a jugar. Es una PC demasiado básica. No, tiene una tarjeta gráfica integrada, una i3 de tercera generación. O sea, no una PC que sea lo wow. 9, free, y es solamente si tú la tienes formatada y solamente tienes free instalado. ¡No mames, qué asco! Pero el PvP tuvo demasiado bueno. Héctor y no demostró un nivel que yo jamás había visto en PC. Jugó demasiado duro, solo daba menos 500, daba puro rojo. Realmente demostró un nivel que todo el mundo quedó asombrado. ¡Tengo miedo! No le hagan más el video, comenten, compartan, dejen su like y activen la campanita que ayuda bastante al canal. Hago directo todos los días en Buya, dejaré el link en los comentarios y en la descripción. Y comenten también qué tipo de video les gustaría que yo suba al canal. Estoy intentando subir videos diarios o interdiarios, pero a veces no tengo ninguna idea y ustedes quizá puedan colaborar. Así que ya ustedes saben, un saludo para todos. ¡Chau! 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 Para cambiar el arma más rápido, colocarla. Primera sangre. Oh, yo te bugeadísimo, loco. El monseo me está saliendo del nudo. Pues deberías de buscar, hermano, para... Así, dígame, en el torneo de Junkit se me bugeó esa ma... ¡Esa mierda, loco! ¡Qué rato! Ahí, 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 ahí. No le he dado seis tiros a la cabeza, si pensiste. Así, dígame, en el torneo de Junkit se me bugeó esa ma... ¡Esa mierda, loco! ¿Cuánto tienes el CPM, loco? Primera sangre. ¿Cuánto tienes el CPM, loco? Primera sangre. Marzo, marzo. Primera sangre. ¡Esa mentira, loco! Este maldito mago se está quedando pisado para atrás. ¡Pobre cosita fea! Claro, al final tú lo hagas al mierda, tú eres el que lo consume, ¿no? Yo lo termino consumiendo a él, para que tú tengas una idea. Mi contacto tuyo va a pedirte permiso antes de subirlo, ya que era un tema demasiado ser. Primera sangre. Me bugeé. ¿Sabes, sí? Te va a dejar ganas de esto. Me deje bugeé en esa mierda. No, ¿qué importa que te va a dejar ganas de esto? Pero es que no me importa, loco, yo quiero pegar siempre y ya. ¡Abdúscan! Oye, cobertor. Le tengo que ser copa de 10. Le tengo que ser copa de 10. Le quise ser copa de 10. No, no, no. ¡Primera sangre! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡No, no! ¡Hay que meterle, hay que meterle, va! ¡Hay que meterle! ¡Revisar el PC! ¡No, no, no! ¡Hay que revisa esas PC! ¡Hay que revisa esas PC! ¡Qué! 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 Yo tengo una suerte la que con Domilio. Domilio, ¿cómo tú te sientes? Hombre, la me siento humillado. ¡Ah, yo quiero mi revancho! ¡Me sentí mal! No me puedo ir así, ¿no? ¿Qué? Esto se va a poner feo. ¡Oh, bro, bro! ¡Esperate, bro, bro! ¡Se está grabando, bro! ¡Dame un permiso! ¡Oye! ¡Va a volar! ¡Diablo, loco! ¡Venga, ven! ¡Una rata, loco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Usted no se le va a dejar ganar esto, el bueno! ¡Ya tú sacaste tu video! ¡Ya sacaste tu video! ¡Ya sacaste tu video! ¡Yo lo grabé, loco, diablo! Y no se trata de que si tú estás muy chetado y vaina. Ahí se trata de saber jugar, de saber si va a lo coger y que le va. ¡Sí, loco! ¡Y mismo hablando muy gente ahí! Y yo perdiendo, dile lo que... ¡Jeje! ¡Primera sangre! Increíble, loco. Increíble, loco. Pues... Yo estoy tranquilo, loco. Si me tengo que retirar... Me retiro. Ya lo movié. Si usted no me mató ahí, loco. Bueno, gracias. Claro, no es así. La mente que tiene la ley, loco. Loco, te he dado. ¡Primera sangre! Mira, yo te estoy diciendo algo. Yo te voy a decir algo. Yo ahora... Yo ahorita mismo no estoy subiendo... cosas... Un millón y medio. Ahorita no hay nadie que coja esas visitas, loco. Ni ellos. ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Ah hombre de dios! ¿Juega con dos balas? ¿Qué diablo es esto? Yo juegues con dos balas... La mitad... ¡Ja! ¡Que Hijo! ¡EH! El diablo. CPM de 2.38. No, pero cpm es el diablo, ¿no? Y el RPM de uno. yo no entiendo, si si que juegue el en verdad los que ataque yo como figuras bien en esta PC ya entiendo no le cuentan loco a los tiros, no le cuentan ya lo doy, doy, doy ya lo doy, doy, doy ya lo doy ya diablo, ese río no te va a sacar un pulmón de tanto peso que te conecta diablo y acel, yo tengo mucho, no rompido de acel primera sangre primera sangre es que no le cuentan los tiros, diablo tres tiros tuve que darle primera sangre que no le cuentan los tiros me pegaste dos no te conto esa me voy de aquí qué cosa no te conto de 200 uno de 90 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 me morí ya lo toca para no muere primera sangre primera sangre mentira 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 y es que dale cuenta los tiros ya lo he filmado que ataca ahí y uy te paso el tiro rozando la frente que mentira este juego loco la frente loco primera sangre primer sangre diablo y me pidió a través de la pared por el ... jejeje.. a través de la baila loco o por arriba saltando diablo ganó a zum a zum thank you yo lo tenia apretado si pero gane ay el desempate dale 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 ahí para el chat que habladuría no te conto me conto por que no regalas la fama o si te vomita digo todo el que quiera puede jugar oh no por que esa rata era una rata es mi venganza spanky tu que eres rata diablo te dejo esa desagüe me pega pero a otro nivel eh uno dos tres como que solo le pegue como dos perdidos en la cabeza que mentira loco ese era para darle todo cabeza loco no 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 que jale el cable me cure 500 ya me reparé el chaleco mira ese tiro Domi a este tiro le llamo yo a este tiro le llamo yo la urracarrana eso no no loco el fuetazo que tiba da loco Diablo mano Jajajaja lack ayy diablo no te pon todo Diablo mano vamos pardi Ajá. Ajá, tú estás tocado yo, tú estás tocado, tú estás más tocado que yo. Y no lo voy a hack, no lo voy a dejar que se cure. Ese chico está solo seguro. Tú y tú estás tocado, tú y tú estás tocado. El caquito me lo repare, tampoco fue tan grave. Ya tengo 500. ¡Ay, ay! Tire un par de golpes ahí ni Kung Fu. ¡Uy! ¡Ay! ¡No mueren! ¡No te acabo, no te acabo! ¡Ay, qué rata! ¿Cuánto quedaste? A 24. Buenísimo. A 7, loco, cuando me diste. Me mataba la zona y me matabas tú. Este emulador está raro. Ah, que ya no tengo el pingüinito. Ah, este loco me dijo que tiene un emulador que no suspende. El mío casi no suspendo. Solo cuando se buguee acá varias partidas, ¿eh? Tendré un par de golpes ahí. Tendré un par de golpes ahí. Y ya no te acabo, no te acabo. Tendré un par de golpes ahí. Y ya no te acabo. Tendré un par de golpes ahí. ¡Ay, qué rata! ¡Gracias!